...a brindar con un sorbito de champán. Pues con un sorbito de champán no podía ser otra la canción elegida para comenzar esta sección y recibir a Margarita Celada de Movipress. Bienvenida Margarita. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Feliz noche buena y ya te damos la feliz navidad de parte de los oyentes. Muchas gracias, igualmente. Esperamos que todos puedan brindar de alguna manera, ¿verdad? Con un sorbito de lo que sea. Espero que tengan la oportunidad de reunirse con la gente a la que quieren y que tengan la oportunidad de acordarse de la gente que no está a la que quieren porque estas fechas tienen mucho de eso, de melancolía. Es verdad, de recordar a la gente, bueno, pues eso, con lo que tú dices, a la gente que no está, de recordar a la gente que tienes lejos, de ser un poquito mejores, de disfrutar las cosas en familia, de olvidarse un poco de los problemas y vamos a disfrutar de que estamos juntos y de que, bueno, pues estamos bien. Y por lo menos lo que vamos a hacer en los próximos minutos es hablar de buena música y de música que yo creo que hoy debería sonar en los salones de muchas casas o en las cocinas de muchas casas. En las cocinas, qué buena idea, metas cocinas. En las familias, ¿verdad? Preparando los platos de hoy, los platos de mañana, los platos que esos sí que están a tiempo del día 31 de diciembre o la comida de Año Nuevo porque son, la banda sonora de nuestras vidas, lo llevamos ya diciendo varios días, son 60 canciones. Si me equivoco, me corriges, Marga, porque son 60 canciones con las que los oyentes yo creo que han conocido a sus maridos o a sus mujeres, tenido sus primeras conversaciones con amigos, incluso probablemente sonaban esas melodías cuando estaban jugando con sus hijos bebés. Sí, sí, todo eso es, se podía haber llamado pues nuestros mejores recuerdos o las canciones de tu vida porque son todos esos temas, fueron grandes éxitos en su momento, números uno en la radio, son, están aquí todos juntos en esta colección de tres discos que está encantando a la gente, que la están pidiendo muchísimo. Porque es lo que tú dices, son grandes recuerdos que tenemos asociados siempre pues a buenos momentos, de cuando éramos un poquito más jóvenes, que nos gusta recordar ahora, por eso esta colección se ha vendido tanto, se está vendiendo tanto, está ya en muchos hogares, se la han pedido muchos a Papá Noel, se la han pedido muchos a los Reyes. Yo levanto la mano, porque estoy en la lista y el otro día daba un dato que me parece importante, aquí en el equipo por lo menos tres o cuatro personas que yo recuerde, nos hemos pedido a los Reyes Magos. Se la han pedido a los Reyes y más gente de la casa también se la ha pedido a los Reyes, me consta. Bueno, la colección no se llama como ha dicho Marga, se llama Aquellos Maravillosos Grupos porque yo creo que están todos, absolutamente todos. Están los mejores grupos de la época, los brancos, los brancos, los bravos, los módulos, voy a leer aquí porque hay un montón, está, bueno, pues Fórmula Quinta que también tuvieron grandes éxitos en la época, Los Ángeles, Juan y Junior con varios temas, con los temas más importantes, los Mustang, los Pasos, los Pop Tops, están realmente todos los grupos de la época en una colección que ustedes si la quieren conseguir no tienen que esperar mucho porque no hay muchas unidades ya, se están terminando en el 902-29-10-29. Pudo quererme y no comprendo porque no ha sido así. Todo da igual, ya nada importa, todo tiene su fin. Todo tiene su fin de los módulos, uno de esos grandísimos temas de la música pop de los años 60. Fíjate, yo creo que de las semanas que llevamos hablando de esta colección a Los Pequeniques les hemos oído bien poco, no entiendo por qué. Pues vamos a escucharle porque tiene muchos seguidores Los Pequeniques, nos lo han pedido los oyentes además. La música pop de los Kampf en la música pop de los años 60. de la música española, han pasado por los pequeñiques por esta banda, que es verdad que ha ido variando repertorio y ha ido variando solistas, pero que no puede faltar en una colección en la que están los mejores grupos de los 60 y los 70 60 y 70, sí, ahí fue una época maravillosa para la historia del pop, incluso pues canciones que después otros grupos han versionado fue realmente unos años muy buenos para la música española recordábamos aquí a un oyente Manuel Cobo, que es un oyente de Madrid que nos contaba en un correo, Isabel que tuvo la suerte de acudir a la Plaza de las Ventas el día 2 de julio del 65, él tenía 22 años, se gastó todos sus ahorros en un concierto que era el concierto de los Beatles, una de las dos únicas actuaciones que hicieron en España, sabes que estuvieron en Barcelona y en Madrid, no hubo mucha gente en Madrid, eso siempre lo dicen, que no se llenó, pero bueno, que hubo mucha gente igualmente y bueno, pues nuestro oyente Manuel Cobo estuvo allí en ese día, en el día 2 de julio del 65 y ha pedido a la colección aquellos maravillosos grupos y nos ha dejado también su recuerdo Tengo tu amor Para qué quiero más Me conformo con ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tengo tu amor Para qué quiero más Me conformo con ser feliz Por saber que tú vives para mí El amor que yo soñé Jamás lo pude conseguir No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí El dinero no me importa Tengo tu cariño Y podré decir a todos que ya tengo tu amor Tengo tu amor Para qué quiero más Me conformo con ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tengo tu amor Porque no nos están oyendo Pero esta cosa que Marga y yo que yo me sé el estribillo no me sé el resto de la canción pero es que Margarita aparte de cantar fenomenal se sabe la canción entera Me la es entera Me encanta Fórmula V además y a los oyentes también les encanta porque es que es una música que te anima mucho una música que te que te da mucha alegría Las canciones de Fórmula V que siempre eran éxito siempre eran las canciones del verano Fórmula V y Los Diablos siempre ¿La canción del verano de este año de quién será? Bueno, pues se lo repartían El otro día además hablando de Fórmula V de otra de las canciones de la fiesta de Blas lo decía Federico ese Blas que siempre todo el mundo le tenía que sacar a relucir el título de la canción Es verdad Tú eres el Blas de la canción el famoso Blas Se lo siguen recordando a este oyente Bueno Creo que además también está Eva María si no me equivoco Eva María esta Tengo tu amor es que bueno, están los que fueron grandes éxitos Eso es lo bueno que tiene esta recopilación de los maravillosos grupos que están los dos o tres temas más conocidos que no es una a lo mejor no escuchas un disco entero de Fórmula Quinta a lo mejor o sí, si eres fan pero lo normal es que a lo mejor te gusten dos o tres temas y esta colección por eso es tan variada por eso se está vendiendo tanto por eso solo la encuentran ustedes en este número que voy a recordar 902 29 10 29 y la página web porque hay muchos de nuestros oyentes que están en casa o que están en el trabajo ahora mismo y que la vía de acceso más rápido les parece internet de hecho lo piden muchísimo por internet la página es musicadesiempre.com musicadesiempre.com todo junto y ahí tienen varias colecciones además de esta de aquellos maravillosos grupos y el teléfono si prefieren 902 29 Bueno vamos a hablar ahora del duelo de guapos y Junior era un duelo de auténticos guapos a ver quién era bueno pues se los rifaba creo que no se deduca tú eres de Juan tú eres de Junior y el santo de manera frente a ti se hicieron mis amigos y fueron mis testigos el día en que nacía nuestro amor el santo sonreía aborachón y yo un poco aclarado te miré diciendo pocas cosas sencillas y amorosas un día nos queríamos casar Es que esas barbitas ralas que bien sientan algunos caballeros y si hay algunas madres que estaban locas por los dos por Juan y por Junior por cualquiera de los dos cantaban fenomenal unos grandes artistas Pero solo 12 temas en común Sí, sí, sí así es solamente 12 temas luego bueno pues ellos venían de los brincos también luego hicieron también su historia por separado su carrera por separado grandes artistas que fíjate todavía hoy se sigue recordando a Anduriña a la caza a dos niñas todas estas canciones que Juan y Junior hicieron hace tantos años bueno tampoco tantos luchas por mi amor yo sé que me vas a escapar la, 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 la de tu red no puedo escapar pues en el fondo quiero estar la, 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 la 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 Esa caza, bueno, los brincos son otro de esos grupos, hace unos días hablábamos de que habían vuelto a subirse al escenario y además habían vuelto a conquistar, como no, a su público tradicional y a público nuevo, que es lo mejor, Lola. Es uno de esos temas absolutamente maravillosos que no pueden faltar en cualquier discografía de los años 60 y de los años 70 como la que hoy les estamos presentando, aquellos maravillosos grupos que saben que pueden conseguir, pues solo en Movipress, solo pueden conseguir en musicadesiempre.com y también llamando al número de teléfono 902-29-1029 e insisto en este asunto de que solo lo pueden conseguir de esta manera porque no existe una colección en España que reúna todas estas canciones originales, nada de versiones, estamos hablando de grabaciones originales con las voces de los auténticos intérpretes y que incluye 60 temas, nada menos. 60 temas, tres discos, versión original, como dice Isabel, una colección que se está vendiendo muchísimo y que si ustedes la quieren tener es una colección de música española, todos los temas están en español, excepto creo que hay uno de los bravos que originalmente era en inglés y está también en inglés, pero el resto son todos temas en español, una colección que solo se puede conseguir, amigos, porque no la hemos hecho nada más que para la radio, en el 902-29-1029, pueden llamar ahora, hay personas, no máquinas, o sea, que a veces nos dicen, qué maravilla, que es que llamamos a este... No te dice Pulse 1, si usted quiere comprar la colección, Pulse 1, no, hay una persona que habla con usted. Aquí hay personas y además muy amables. Y además les vamos a pedir, lo llevamos ya haciendo, que les cuenten anécdotas, que luego viene Marga y nos las cuenta aquí y nos encanta. Dices de los bravos, esto está así en inglés, ¿no?, prácticamente en inglés del nuestro. Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y estando todos juntos deben cantar. Los viejos pararán, limitarán a mí, se modernizarán, les gusta marir, La edad de fiedra ya pasó, al menos por aquí, y yo contigo tengo que vivir. Quiero ser feliz, ven a vivir, ven, ven a vivir, ven a vivir, así seremos muy felices. Ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, ven, y yo te repelí. Las cosas han cambiado, yo soy feliz. Qué corrección maravillosa para bailar esta noche y insistimos con, ya saben, el aperitivo de esa cena navideña antes de ponerse a hablar con la familia, que es lo que hay que hacer en estos casos, los que tengan la suerte de poder reunirse con ella, sonando la mejor música de fondo y la mejor música incluye versiones, yo sé que muchos de nuestros oyentes se van a enfadar porque no soy muy muy de los Beatles, pero es que en el caso de la versión que hicieron los Mustang del Submarino Amarillo, me parece que la mejoran. Es una canción simpática, es una canción seguramente para muchos de ustedes inmejorable, pero yo creo que la versión castellanizada merece la pena. Amarán, ya a cantar, van a empezar. Efectivamente, lo estábamos hablando Margarita y yo, era una época en la que no todo el mundo había estudiado inglés, ahora mismo puede que muchos hayamos estudiado inglés, pero aún así no nos sabemos manejar demasiado bien en la lengua de Shakespeare, entonces hacía mucha ilusión el saberte la letra de una canción, menos cantar una canción con una letra, aunque no tenga nada que ver con la versión original. Hicieron varios discos con todos los temas de los Beatles en castellano y ayudó mucho a conocer las letras de los Beatles y como tú dices y estoy totalmente de acuerdo contigo, esta es una de las canciones que mejoran un poco la original y que se vendió muchísimo, los Mustang es un grupo que vendió mucho. Estamos hablando de la colección, estamos hablando Marga de estos tres CDs con 60 canciones que los oyentes solo pueden conseguir llamando al 902 29 10 29 y en musicadesiempre.com todos los días nos has hecho una concesión y es que todas las personas que llamasen en los próximos minutos y dijesen que llamaban de parte de radio iban a poder tener un regalo, el hecho de que sea noche buena hace que hoy no o todo lo contrario. Al contrario, sí, sí, hoy también tenemos un regalo. Bueno, decir que la colección cuesta solo 33 euros, que está fenomenal de precio, estaba en 40 euros, ahora solo 33 euros que quedan muy poquitas, por favor, si a usted le gusta esta música que estamos poniendo estos días, estos tres CDs, si quiere pedírselo a los Reyes tiene que llamar al 902 29 10 29 y por lo menos reservarlo para que no se acaben que se están terminando o en musicadesiempre.com y siempre para las primeras llamadas, para las llamadas que se produzcan como consecuencia un poco de este programa, de regalo, un reloj, el reloj que es el regalo estrella, que es precioso, un reloj de pulsera, un reloj grande o de señora o de caballero, se ve fenomenal, funciona de maravilla, la pantalla. Se ve bien, no es verdad, se ve bien la esfera. Sí, sí, se ve muy bien y bueno, yo lo llevo siempre grande también porque lo veo mejor y porque me gustan los relojes grandes y este reloj es muy bonito, es de regalo, solamente por pedir la colección de aquellos maravillosos grupos. Y en estos días de Navidad pues estamos regalando también, hoy también, también por último día, un CD con 25 villancicos de los de toda la vida. Ah, muy bien, o sea que el regalo es doble, yo no sé, yo creo que lo que hay que hacer es escuchar y ser tan felices como nos dicen los Mustang que tenemos que ser, no puede ser de otra manera. Los dos tan felices es un tema de los Mustang que también... Sí, sí, es uno de los que más me gustan. Siempre juntos con nuestro amor, este amor de juventud, todo, baby, para los dos ha de ser un tío de azul. Solo tú y solo yo y un mundo entre los dos felices y sin final, que bella realidad y amor, para tu amor, los dos tan felices. Siempre juntos con nuestro amor, este amor de juventud, todo, baby, para los dos ha de ser un tío de azul. Bueno, pues ya saben, en musicadesiempre.com todas estas canciones, hemos elegido cada una una, ¿verdad?, para terminar la sección. Tú quieres rendir homenaje a los oyentes de radio con una que precisamente hace referencia a la jornada navideña de mañana, ¿no? Pues sí, con un tema de Los Ángeles que se llama Mañana, Mañana, Los Ángeles, que era un grupo de Granada que vendió también muchísimos discos. Ustedes conocerán los temas, bueno, pues Mónica, que es una canción que también los oyentes han pedido mucho. Nos han pedido esta y como mañana es Navidad, pues vamos a escuchar un poquito. Y yo les voy a decir mi elección, es el Mi Calle del Honestad, una de las mejores canciones de la historia de la música española. Marga, ¿dónde tenemos que llamar para hacernos con estos tres CDs de aquellos maravillosos grupos? Pues tienen que llamar ahora, si pueden ahora, porque la colección se está terminando al 902-29-1029, 902-29-1029 o musicadesiempre.com, que ahí tienen también todas las colecciones de Movipress y la colección cuesta solo 33 euros. La tienen en su casa pues en un par de días porque se la llevamos con un servicio de mensajería y de regalo. Pues ya saben, el reloj, no se olviden de decir si lo quieren, de señora o de caballero, que hay de los dos modelos y es un reloj realmente fantástico. Y luego el regalo de los CD de los villancicos, que también lo vamos a ver. Bueno, pues Marga, feliz Navidad a todo el equipo de Movipress. Termino con los campanilleros y en un homenaje a tus hijos y les pido que ya, por favor, te dejen. Que yo no puedo más con villancicos, que al final uno acaba saturado y por eso los villancicos solo son para estas fechas. Tú sabes que mucha gente nos ha pedido los campanilleros por lo que tú comentaste el otro día. Es que están todo el rato, ponme la 14, creo que es la 14, vamos, ponme la 9, no, pues mis hijos me piden la 14, que es otra que ahora mismo no me acuerdo, pero es igual, nosotros con los campanilleros porque hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Gracias, Marga. Gracias. En la noche de la noche buena bajo las estrellas y con la madrugada, Los portales con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya.